Qué rica la leche, qué bueno está el pan, qué bien tener agua y dónde descansar. Los peces, las aves, verduras y frutas, la carne, los huevos, las cosas que ves Son naturaleza y es parte de ti La necesitas para vivir El planeta Tierra, vamos a cuidar Es importante, es nuestro hogar La naturaleza, es parte de ti El planeta Tierra, vamos a cuidar Es importante, es nuestro hogar